¿Será que siempre yo te vi más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte vivir? ¿Será un día, noche, en la luz de la luna y en la gloria? ¿Y ahora que se sigues atrás, a la noche, no nos dudas más? ¿Y aunque baila tanto recordarte de este estripe en el destino, ¿Será un día, noche, en la luz de la luna y en la gloria? ¿Será un día, noche, en la gloria? ¿Será un día, viaje, en la gloria? ¿Será un día, noche, andته drank, más? ¿Cómo se estaba, ese bello? ¿Será un día, noche, y en la gloria? ¿Será un día, noche, en la gloria? ¿Será un día, noche, en la gloria? ¿Es маленькой, no me clinico, ¿Esto esandringo? Todavía no, todavía no, pero todavía no olvidaré Será que en día vencen que nos desvamos a bailar La cocina no se ve todo y yo caeré en el caldo Será que en mi cuerpo no tiene sentido en las manos Porque cuando veis que me diga más hasta la pasa Todavía no, todavía no Debatió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!